Es una persona que ha dedicado muchísimo tiempo de su vida en encontrar a los padres de internet para el mundo y en diferentes países. Cuando Andreu vino hace tres años a Colombia estuvo haciendo una investigación muy grande de quién había sido el verdadero padre de internet en Colombia. ¿Quién fue la persona que hizo que ustedes estén, que estemos todos hoy conectados en este país? Por supuesto, era algo que iba a ser inevitable, pero eso requiere que una persona esté allí para que eso suceda. Después del primer año de Andreu haciendo su investigación, estaba bastante triste porque todo el mundo decía que era el padre de internet en Colombia. Pero al indagar cada vez más se daba cuenta que esas personas que creían que habían sido los padres de internet en Colombia en realidad no lo eran y ellos ni siquiera lo sabían. Hoy, después de muchísimo tiempo de investigación, Andreu logró contactar a nuestro ponente magistral del día de hoy, que es el padre de internet de Colombia, de verdad. Entonces, por supuesto, creo que todos quisiéramos conocerlo y no se merece más que un fuertísimo aplauso de parte nuestra y escuchar qué es lo que tiene para decirnos el día de hoy. Muchas gracias por esa bienvenida. Mi nombre es Hugo Sintriana, S-I-N, como si no tuviera. Y yo vengo a compartir con ustedes un pequeño espacio de tiempo para contarles un poco la experiencia de lo que fue tratar de que este país se conectara a internet de una forma rápida y una forma adecuada a las necesidades nuestras. ¿Y por qué me voy a atrever a hablar un poco de esto? Porque yo creo que la historia siempre será importante y algunos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando empezamos a trabajar en esto de las conexiones a las grandes redes mundiales. Hablamos hoy en día de emprendimiento. Emprendimiento y muchas veces entendemos que el emprendimiento está orientado a la conformación de una empresa, pero no necesariamente eso es así. A veces el emprendimiento debemos orientarlo hacia la construcción de algo que tenga un retorno social de gran envergadura. Yo tuve la oportunidad de trabajar en eso hace muchos años, precisamente a finales de los años 80's, cuando se estaban empezando a trabajar en las redes mundiales. A finales de los 80's, en el mundo entero, había una red académica que se llamaba BitNet, because it's time network, que fue una red que dos universidades en Estados Unidos empezaron a armar. Ellas querían, estas universidades querían que sus investigadores trabajaran conjuntamente en diferentes proyectos. y lo que hicieron entonces fue interconectar esa capacidad de cómputo que había en su momento, para que los investigadores pudieran intercambiar información, pudieran poner a disposición de otras personas los logros de sus investigaciones, y pusieron una característica muy particular en esa red que estaban armando, en una red de dos instituciones, pero entre ellas acordaron que lo que iban a hacer era que iban a permitir cada una de ellas, que por lo menos otras dos universidades se conectaran a esa red que estaban armando. Así empezó a crecer BitNet, a estas universidades se conectaron más de dos, pero cada universidad que se conectara tenía la responsabilidad de permitir que otras dos universidades se conectaran. Esa era la única regla, la única norma que existía en el desarrollo de esa red. Y esa red se convirtió en la red académica más importante del mundo. A finales de los 90 era la red, perdón, a finales de los 80 era la red académica mundial. Pero Colombia no estaba participando en esa red. Fue gracias a un profesor de antropología que acababa de llegar de hacer un postdoctorado en alguna parte del mundo, que trajo la idea de que en el país podíamos realmente desarrollar redes a nivel mundial, o participar por lo menos en las redes mundiales. que existían. Un profesor de antropología que de tecnología no sabía absolutamente nada, pero de las necesidades de compartir información sí conocía a él. Entonces, formuló, yo trabajaba en la Universidad de Los Andes, formuló una necesidad de que la universidad se conectara a BitNet. Y efectivamente, convencimos al director financiero y administrativo y al rector de la universidad de que ese proyecto valía la pena, de que valía la pena emprender ese gran proyecto. Y por eso, indiscutiblemente fuimos emprendedores. Emprendedores porque tuvimos una visión, tuvimos una ilusión, tuvimos un deseo de hacer de este país un país que interactuara en las redes mundiales. Empezamos a hacer nuestro diseño de soluciones y nos encontramos con una gran barrera. En los años principios de los 90, las comunicaciones no son lo que es hoy en día. Las comunicaciones tenían un tinte de monopolio. Las comunicaciones eran extremadamente costosas. Y esa fue precisamente la barrera que nosotros enfrentamos. El enlace de comunicaciones que necesitábamos para poder conectar la universidad a BitNet costaba 10 mil dólares al mes. Una conexión satelital que tenía una capacidad de 9.6 kilobits por segundo. Yo me imagino que todos ustedes saben a qué velocidad se conectan hoy en día a través de su teléfono celular. Y se darán cuenta que no hablamos de kilobits por segundo, sino de megabits por segundo. En esa época, teníamos que hablar de kilobits por segundo. Las velocidades eran extremadamente bajas. Y como les digo, eran extremadamente costosas. Eso nos obligó a nosotros a pensar que este tipo de proyectos no lo podíamos hacer como una sola institución. Teníamos que trabajar como país. Y ese fue precisamente el proyecto que iniciamos nosotros. Hablamos con algunas universidades. Las universidades se interesaron en lograr una conexión internacional. Y empezamos a desarrollar redes a nivel nacional. Redes de computadores que nos permitieran conectar las ciudades. En esas ciudades estaban las universidades. y propender por tener una conexión internacional adecuada para el país. Final de los 80, principios de los 90, específicamente en el año 90, logramos por fin tener una conexión a esa gran red que se llamaba PITNET. Una red que no tiene nada que ver con lo que ustedes conocen hoy en día en Internet, pero que definitivamente ofrecía una serie de posibilidades para nuestros investigadores. logramos hacer un acuerdo con la compañía de telecomunicaciones, en ese entonces era Telecom, en la cual teníamos un subsidio, un descuento del 25% de esos 10 mil dólares. 25% del costo del canal lo íbamos a pagar las universidades en servicios. El 25% lo íbamos a pagar las universidades en dinero. Y el otro 25% era el derecho que tenía Telecom de conectar su brazo académico que en ese entonces se llamaba el ITEC, ITEC de Telecom. Y efectivamente logramos establecer nuestro canal internacional, satelital, desde Bogotá hasta Nueva York y conectarnos a la Universidad de Colombia. Y una vez logramos conectarnos, mientras enseñábamos qué era esto de las redes, nosotros nos preguntábamos ¿y qué sigue después? ¿Qué sigue después de BitNet? Y nos dimos cuenta que había una red que se llamaba Internet, que era una red que venía siendo bastante aceptada por la academia en Estados Unidos. Esta red tenía una característica y es que tenía un eje central, un backbone que estaba siendo o había sido instalado por la National Science Foundation en Estados Unidos, o sea, el Colciencias de Estados Unidos. Y entonces nosotros enfilamos nuestros esfuerzos para lograr hacer que la academia colombiana estuviera conectada a Internet. Nos costó cuatro años de trabajo, cuatro años para pasar de BitNet a Internet. ¿Y por qué fueron cuatro años de trabajo? Primero porque las comunicaciones seguían siendo costosas y ya no nos servía una conexión de 9.6 kilobits por segundo, sino necesitábamos establecer una conexión de 64 kilobits por segundo. ¿Sí? Y eso representaba que los costos de comunicaciones ya no eran 10 mil dólares al mes, sino estábamos hablando de 50 mil a 100 mil dólares al mes, que es una cifra absolutamente absurda e imposible de que lográramos conseguir esos recursos o esos dineros. Seguíamos, sin embargo, fortaleciendo las redes aquí en Colombia con diferentes universidades, con diferentes centros de investigación. Utilizábamos las comunicaciones que estaban disponibles en Colombia. En esa época había redes públicas de datos, pero principalmente eran las redes telefónicas las que se usaban. Y las redes telefónicas eran de circuitos y no de paquetes. ¿Qué quiere decir eso? Que se tenían que establecer comunicaciones directas entre dos puntos para que se pudiera transmitir datos. Eran llamadas nacionales. A veces teníamos que hacer llamadas internacionales para poder tener enlaces de redundancia con los otros países. Sin embargo, lo que la campaña que hicimos, el emprendimiento que teníamos era que teníamos que desarrollar las redes a nivel nacional, desarrollar las redes en las mismas entidades académicas, en las universidades y pelear por obtener una conexión internacional. Pero era un problema que estábamos enfrentando varios países en América Latina. Colombia no era el único país que estaba esforzándose por tener una conexión a Internet porque, como les digo, Internet ya se preveía como una red que era importante. Cuando la National Science Foundation vio que los países latinoamericanos y del Caribe teníamos ese interés en conectarnos a Internet, lo que hizo fue adquirir una serie de equipamiento y ubicarlo en la Florida, en Homestead, la Florida, permitiendo que los países latinoamericanos se conectaran a Internet a través de esos dispositivos. compró un enrotador, lo puso en Homestead, ella misma conectaba a ese equipo con el backbone de Internet que era de ellos y le dio a cada uno de los países latinoamericanos un puerto para que nos conectáramos a Internet a través de ese puerto. Y tenía unas condiciones, primero, solamente iba a haber una conexión por país, no iba a permitir que hubiese múltiples conexiones por país, sino una sola. Y técnicamente tenía unas exigencias, exigencias que obviamente nosotros teníamos que cumplir. Localmente nosotros hicimos las inversiones pertinentes y para nosotros como universidad era fácil hacer esas inversiones porque ya teníamos unos desarrollos importantes en redes. Estábamos desarrollando las redes nacionales con otras universidades, eso permitía que una conexión desde un solo punto ya tuviéramos un país totalmente conectado. Pero seguía siendo muy importante el costo de las comunicaciones. Duramos dos años convenciendo a Colciencias de que las redes de computadores eran importantes para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y para todo lo que era el desarrollo de los proyectos de investigación. Dos años en los cuales hablábamos de chino avanzado porque nadie nos entendía. Quienes tomaban las decisiones en el gobierno definitivamente no entendían de qué les estábamos hablando los académicos. Algunos académicos entendían, algunos otros académicos sencillamente decían que estábamos locos, pero estábamos convencidos de que esto era lo que tocaba hacer. Desde la conexión a BitNet cuatro años después logramos hacer entonces dos cosas. la primera es que el gobierno realmente entrará a apoyar esta iniciativa o este proyecto a través de Colciencias. Colciencias entonces asumió con recursos de investigación de ciencia y tecnología el costo de lo que sería el canal de comunicación. Y lo otro que logramos fue ponernos de acuerdo entre los diferentes actores porque ustedes ya se imaginarán que esto era atractivo para múltiples universidades ser el punto de conexión con las redes mundiales desde su propia universidad era indiscutiblemente algo que generaba un reconocimiento muy importante y entonces muchas universidades estaban interesadas en ser el punto de conexión con las redes mundiales y logramos ponernos de acuerdo en cómo lo haríamos y lo íbamos a hacer de la forma que le costara menos al país y la forma que le costaba menos al país en ese momento era a través de la universidad de los Andes pero el compromiso en la práctica era que todo esto iba a salir de las universidades e íbamos a crear un punto de interconexión de las redes universitarias y a través de ese punto de interconexión de las redes universitarias obtendríamos la conexión a internet ponerse de acuerdo no es fácil y cuando se trabaja con emprendedores ponerlos de acuerdo a todos ellos no es una labor fácil pero lo logramos y gracias a esos acuerdos que tuvimos fue que pudimos impulsar el desarrollo de internet el desarrollo de las redes en Colombia un año antes de estar conectados a internet en Colombia ya teníamos nuestra propia internet ya las universidades y los centros de investigación utilizaban todas las tecnologías que se encontraban en internet para el desarrollo de sus propias redes en el año 2003 perdón en el año 93 nosotros ya teníamos sitios web web pero diseñados por ingenieros ya se imaginarán ustedes lo que sería la interfase de eso no eran interfaces para nada nada bonitas para nada elegantes pero si muy funcionales entonces en Colombia ya teníamos toda la tecnología de internet pero lo único que nos faltaba era tener la conexión a internet cuando tuvimos y logramos esa conexión a internet pues obviamente el impacto dentro del sector académico el impacto para los investigadores y para los estudiantes fue inmediato porque ya teníamos toda la infraestructura que se necesitaba para poder estar conectados después de esto que fue un trabajo de ingenieros empezó fue el trabajo de hacer que esto produjera realmente valor o agregara valor a todos los procesos dentro del sector académico y nosotros emprendimos entonces dos grandes acciones la primera era hacer que la academia en realidad utilizara al máximo el potencial de estas redes y lo segundo era empezar a hacer una transformación social para que el sector privado entendiera la importancia de esto para el desarrollo del país y apoyara al sector académico en el desarrollo de las redes en el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos de innovación lo que hicimos entonces fue empezar a entregar de forma gratuita al sector empresarial a las empresas todos los servicios de internet y eso lo hicimos durante un par de años entregamos direcciones de correo electrónico y créanme que esto era absolutamente extraño en ese entonces hoy en día una cuenta de correo electrónico es absolutamente natural para cada uno de ustedes pero en esa época era algo muy extraño muy pocos empresarios entendían para que servía el correo electrónico y empezamos a crear toda esa sociedad del conocimiento y sociedad de la información a través del empresariado colombiano estábamos haciendo una evangelización profunda de lo que representaba este tipo de soluciones para el desarrollo económico pero siempre pensando en la parte académica el beneficiario en últimas era la academia ¿por qué? porque internet hasta mediados de los años 90 era principalmente académica era la academia la que utilizaba internet no el sector empresarial a partir del año 95 las condiciones fueron cambiando y ya las empresas empezaron a jugar un papel mucho más importante en el desarrollo de estas redes mundiales hoy en día ustedes conocen la realidad todos somos usuarios de internet pero en ese entonces las redes se veían como algo extremadamente costoso y poco valioso para el desarrollo de los negocios durante dos años entonces dimos estos servicios gratuitos a las empresas las empresas empezaron a entender que esto si representaba unas oportunidades interesantes de comunicación ya no necesitaban esperar el correo normal para obtener papeles o documentos o para enviar papeles y documentos para hacer negocios sino que se dieron cuenta que esto era de forma casi que inmediata a través del correo electrónico y eso permitió entonces que en el país se creara la demanda de lo que sería internet solamente existía un proveedor comercial que era telecom pero su servicio no era realmente de los niveles de calidad que podía esperar el sector empresarial en el año 96 empezaron a llegar compañías internacionales como proveedores de servicios de internet y lo que encontraron acá fue una gran cantidad de oportunidades porque ya el sector empresarial había entendido la importancia de conectarse a internet gracias al esfuerzo que la academia había hecho y el desinterés de la academia para evangelizar al sector empresarial colombiano de tal forma que cuando llegaron los inversionistas extranjeros a montar esas grandes redes para proveer los servicios de internet encontraron realmente la clientela que necesitaban para hacer de su negocio para hacer de su inversión algo rentable algo que produjera un retorno a la inversión de una manera expedita y adecuada esas son las partes digámoslo así fáciles de nuestra conexión a internet las partes más difíciles de la conexión a internet en la práctica que se convirtieron era en las decisiones que tomaban las personas cuando se iba a usar internet esto representó para muchas personas una sed de poder el poder de estar conectado a internet y el poder de controlar la conexión a internet en algunas universidades desafortunadamente lo que ocurrió es que ese comportamiento del ser humano generó unas barreras de acceso a las redes por parte de la academia por parte de los estudiantes encontrábamos en algunas universidades que las personas responsables de las conexiones a internet eran como los amos y señores de la conexión a internet no entendían estas personas que esto era un bien público un bien para toda la academia un bien para todos los investigadores y un bien para los estudiantes en muchas universidades se tardaron hasta dos años para que los estudiantes tuvieran la posibilidad de tener acceso a internet porque era evidentemente algo costoso pero era ahí donde estaba el secreto del desarrollo de las redes era en la masificación en la democratización del acceso a las redes donde la academia realmente se iba a ver beneficiada el comportamiento de algunas de estas personas produjo un retraso significativo en el desarrollo de internet mis proyecciones iniciales de usuarios de internet en el corto plazo no se cumplieron para nada porque precisamente estas barreras no permitieron que se masificara rápidamente internet eso produjo serias frustraciones serias frustraciones el otro problema que encontramos en el desarrollo de estas redes fue algo que tuvo que ver con el dominio el dominio CO el dominio de Colombia es .co es un dominio que yo registré en el año 91 apenas conectamos a Bitnet y tomamos la decisión de que teníamos que conectarnos a internet yo registré el dominio de Colombia yo fui el administrador del dominio CO durante unos 9 años aproximadamente y en esa época era fundamental fundamental diferenciar la academia de lo comercial principalmente en las redes CO que era el dominio que le correspondía a Colombia era importante que nosotros lo diferenciáramos de un dominio que existía que era el dominio comercial o sea CO este era representaba el dominio comercial este de acá representa el dominio de Colombia para poder hacer la diferenciación lo que yo hice fue sencillamente definir un segundo nivel dentro del dominio el dominio CO se desarrollaba con los dominios que existían en ese entonces como dominios de primer nivel que son el EDUM el ORG el COM el GOF etcétera etcétera y eso permitía entonces que cuando se tratara de identificar un sitio se pudiera diferenciar claramente que era un sitio de Colombia y no un sitio que posiblemente tenía un error porque le faltaba una M esto nos permitió entonces diferenciar completamente el dominio comercial del resto de los dominios a nivel internacional esa es la razón por la cual hoy en día las entidades de gobierno tienen como parte de su dominio GOF con B pequeña y no con B larga de gobierno no es una ortografía es una decisión que se tomó hace muchísimos años y a partir de eso empezamos a desarrollar el dominio COM una de las cosas que hicimos fue definir que para poder registrar dominios en Colombia bajo el dominio CO se tenía que tener una presencia en el país ¿por qué razón? porque creíamos que dado que el sector comercial se iba a desarrollar mucho más lento que el sector académico a nivel de dominios iba a haber alguien personas que iban a registrar múltiples dominios Avianca Bavaria compañías que en esa época eran compañías colombianas muy prestigiosas y después posiblemente les iban a vender ese dominio eso pasó a nivel mundial años después pasó nosotros lo preveímos desde ese entonces desde el principio de los dominios CO y por lo tanto empezamos a crear una serie de restricciones para que no se pudieran registrar dominios en el dominio CO 10 años después de empezar esta 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 labor esta empresa del manejo de los dominios las frustraciones eran muy grandes y eran muy grandes porque en la práctica había 4 mil dominios en el año 98 registrados bajo el dominio CO y 4 mil dominios no eran absolutamente nada para el potencial que teníamos desde la perspectiva del dominio eso quería decir que a las empresas colombianas no les interesaba que se les ligara con Colombia sino sencillamente que se ligaran con su actividad comercial y por eso registraban los dominios bajo el dominio CO año 98 llegó un canadiense al país y nos indicó que había una gran oportunidad para el país con respecto al dominio CO el dominio CO ya se veía saturado se preveía que se iba a saturar muy rápidamente si alguien quería registrar un dominio un nombre bajo el dominio CO posiblemente ese nombre ya estaba ocupado ya lo tenía alguien y entonces este canadiense nos indicó que podríamos hacer algo muy importante con el dominio CO porque este dominio en varios idiomas puede llegar a representar compañías conglomerados corporaciones porque el CO es una sigla que en muchos idiomas realmente puede llegar a asociarse con una actividad comercial obviamente la primera reacción mía fue de patria yo no iba a permitir que el dominio del país se prostituyera de esa forma y por lo tanto fue una negativa rotunda no obstante esas cositas van quedando en la cabeza van quedando rondando y seguimos explorando esos tipos de posibilidades en una primera análisis que hicimos con respecto a cuál era el potencial real de este dominio CO en una connotación comercial identificamos que esto podía llegar a generarle al país 40 millones de dólares en el primer año de operaciones o sea era tal el crecimiento de internet en los 90's a finales de los 90's y acuérdense que la burbuja de internet se reventó en el año 2000 que esto representó o representaba para el país una gran fuente de recursos recursos que bien utilizados como era el planteamiento nuestro podía ser muy interesante para qué se requerían esos recursos nuestro planteamiento era que esos recursos tenían que irse todos para becas eso debía ser utilizado todo exclusivamente en becas becas universitarias en universidades privadas en universidades públicas pero eso debería irse todo para becas desafortunadamente en ese entonces pues yo ya me retiré de la universidad año 99 pero algún ciudadano interpuso una demanda diciendo que la universidad de los andes estaba enriqueciendo con este dominio lo cual en realidad no era cierto y eso representó entonces un gran un gran debate en diferentes escenarios de tal forma que el consejo de estado llegó a tomar la decisión de que esto era un bien público y que el dominio se o debía ser administrado por el ministerio de comunicaciones hoy ministerio de las TIC ante eso la universidad de los andes lo que dijo señores gobierno aquí está el dominio ténganlo opérenlo pero desafortunadamente el ministerio de comunicaciones no tenía la más mínima capacidad de operar el dominio pasaron muchos años entre la decisión del consejo de estado y que el ministerio de comunicaciones realmente asumiera el control del dominio y hoy en día en la práctica el dominio no es operado por el ministerio de comunicaciones hoy ministerio de TIC en realidad lo que se hizo con el tiempo fue que se creó una licitación internacional en los cuales operadores de dominio internacional tuvieran la posibilidad de comercializar el dominio CO CO sigue siendo Colombia pero si ustedes miran si que lo que está pasando a nivel del mundo CO se está interpretando de una manera distinta hicimos antecitos de eso un experimento con el Reino Unido en donde lo que hicimos fue que en el Reino Unido el dominio el dominio de ellos era UK ellos tenían el UK y bajo el dominio UK la parte comercial la desarrollaban con CO la parte académica con AC entonces cualquier organización que tuviera un dominio comercial en el Reino Unido era nombre de la organización .CO .UK el experimento que hicimos fue bajo el dominio CO definir un dominio UK y empezar a ver si esto tenía posibilidades de comercialización en seis meses duplicamos el número de dominios que había bajo el dominio CO de cuatro mil llegamos a ocho mil eso quería decir que definitivamente si podía haber un interés dentro de explotación comercial a nivel mundial del dominio CO Fíjense que eso es sencillamente algo que un país como el nuestro tiene que aprender a explotar tiene que aprender a manejar así como somos ricos en petróleo y en carbón y en otro tipo de cosas a veces surgen por cuestiones de accidentales porque esto es un accidente alguien definió en una tabla de estándares internacionales que el CO le correspondía a Colombia y nosotros en su momento no fuimos capaces de ver de abrir los ojos frente a una posibilidad que le generaba riqueza al país esa empresa se perdió esa empresa en la práctica la ventana de oportunidad de ese momento ya definitivamente se perdió se cerró completamente hoy en día sigue siendo un bien público un bien del país sigue siendo un elemento que le genera algunos ingresos al país pero indiscutiblemente no en las magnitudes que teníamos a finales de los 90 principios de los 2000 donde estaba en boga el crecimiento de internet donde cualquier idea se pagaba muy bien donde muchas personas hicieron mucha riqueza asimismo muchas personas después quebraron cuando la bomba de internet o la burbuja de internet se reventó las oportunidades entonces están allí y para los emprendedores lo más importante es primero que las identifiquen visión para eso ¿saben? entonces la oportunidad de conectarse a internet estaba ahí ya lo dijeron ahorita alguien iba a liderar todo el proceso de conexión a internet yo tuve la fortuna de estar en el momento adecuado en el lugar adecuado con la visión adecuada para poder participar dentro de ese proceso de liderazgo ¿sí? las oportunidades se ven así como en el dominio CO inicialmente cuando este canadiense me planteó a mí la posibilidad de hacer una explotación comercial del dominio CO para mí a mí me dio amor de patria dolor de patria dije que era imposible que nosotros hiciéramos eso con nuestro país pero en realidad todo mostraba que al país no le interesaba el dominio CO por lo tanto era una oportunidad para el país oportunidad que desafortunadamente no aprovechamos en su momento y que hoy en día indiscutiblemente 10 años después pues se tomaron unas decisiones que son las más adecuadas por lo tanto mi llamado y mi invitación a todos ustedes como emprendedores es que primero no dejen pasar las oportunidades si bien una oportunidad tienen que tomarla segundo el emprendimiento no es para generar riqueza individual no necesariamente el emprendimiento puede llegar a generar una riqueza social que es lo que hicimos nosotros con internet en su momento ¿por qué riqueza social? porque eso generaba oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque eso generaba unas condiciones mejores para los investigadores porque eso nos acercaba a los investigadores a nivel mundial estábamos desde la academia hoy en día obviamente esto ya es un tema absolutamente comercial también pero en su momento era académico y lo tercero es que cada vez que uno emprende una actividad de estas cada vez que uno emprende un proyecto de estos lo que va a encontrar es una gran cantidad de barreras que lo que tenemos que hacer es sencillamente superarlas si nosotros nos hubiéramos desmotivado con respecto a la conexión a internet por los problemas de los individuos por los problemas económicos por los problemas técnicos porque había problemas técnicos sencillamente nos hubiéramos demorado unos 5 o 10 años más en estar conectados a internet y no en el momento que lo hicimos que fue un momento indiscutiblemente oportuno para nosotros el proyecto y para mí en particular el proyecto de conexión a internet es un ejercicio de emprendimiento donde no generó riqueza individual sino definitivamente un impacto social muy positivo toda una dinámica de desarrollo de un país hoy en día se basa en las conexiones por lo tanto este tipo de actividades este tipo de proyectos este tipo de emprendimientos son fundamentales para que el país esté en buen camino para ninguno de ustedes es desconocido el potencial de internet pero créanme que para mí es muy satisfactorio haber podido participar en los inicios de internet y le critiqué a mis colegas académicos los antropólogos los sociólogos que no aprovecharon en su momento para ver cómo este tipo de cosas transformaban completamente una sociedad teníamos y ellos tenían la oportunidad de estar evaluando de estar mirando en vivo y en directo cómo estas cosas transformaban las sociedades hoy en día yo no conozco ningún paper ningún documento ningún artículo donde se haya realmente analizado el impacto de los inicios de internet en la sociedad y lo tuvimos porque estamos hablando de hace 20 años o sea no estamos hablando de hace mucho tiempo y desafortunadamente no encuentro en ninguna parte ningún libro ningún artículo que muestre cómo en la sociedad colombiana internet produjo una revolución desde la academia y desde el sector privado obviamente el estado se vio beneficiado obviamente el estado también participó son oportunidades oportunidades que en este caso dejaron pasar nuestros colegas antropólogos sociólogos psicólogos pero que nosotros los técnicos los ingenieros definitivamente sí supimos aprovechar aprendimos mucho le entregamos mucho en este ejercicio al país muchas de las canas que yo tengo en este momento salen desde ese entonces muchos de los de los problemas gástricos salen desde ese entonces sí pero definitivamente es extremadamente satisfactorio haber tenido la oportunidad de trabajar en ese momento de haber estado en el sitio indicado con la visión indicada y con el apoyo adecuado que fue el apoyo de los tomadores de decisiones en el sector académico posteriormente en el sector público también tomaron buenas decisiones pero inicialmente esto fue un ejercicio de la academia pública o privada pero fue de la academia es gracias a la academia que tenemos hoy en día o que conectamos en ese momento internet porque indiscutiblemente estaríamos conectados de una u otra forma quería contarles entonces esta experiencia que para mí pues ha sido una experiencia gratificante que ha marcado indiscutiblemente lo que he hecho en el desarrollo de mi vida profesional después tuve otras oportunidades de trabajar en otros escenarios donde también tuve lo que llamaríamos la visión para empujar unos temas en el caso particular de gobierno electrónico también tuve la oportunidad de trabajar en los inicios de gobierno en línea de gobierno electrónico en el país tuve la oportunidad de definir la arquitectura de gobierno electrónico aquí en el país y hoy en día somos el primer país en América Latina en temas de gobierno electrónico o sea arrancamos este ejercicio en el 2003 y 10 años después somos el primer país en América Latina en temas de gobierno electrónico y yo también estuve en el inicio de eso yo definí la arquitectura de gobierno electrónico y a partir de allí vi un ejercicio este si ya más del estado no de la academia para lograr llevar al país donde hoy en día estamos y definitivamente esto hay que hacer un reconocimiento a las entidades gubernamentales al estado donde ya generó una dinámica de uso y apropiación de tecnologías de información y comunicaciones adecuada para su desarrollo y para la atención de las necesidades de los ciudadanos y de los empresarios hoy en día gracias a internet hoy en día gracias a tener una estrategia clara en cuanto a gobierno electrónico vemos que ha habido un impacto en la forma de interactuar con el estado y hay un reconocimiento a nivel mundial de que somos un país que hacemos bien las cosas cuando emprendemos lo que es incorporar las tecnologías en el actuar de todo un sector en este caso del sector público estas eran las experiencias que yo quería transmitirles a ustedes pero más que hablar a mi me gustaría es darle la palabra a ustedes y que pregunten si tienen preguntas o sencillamente describan aquí frente a todos aquellos que les tocó aprender de internet porque veo que algunos posiblemente tuvieron que aprender de internet o aquellos jóvenes que para efectos prácticos son los que llamamos los nativos digitales que básicamente internet no fue para ellos algo que tuvieran que aprender porque lo fueron aprendiendo al igual que aprendieron a amarrarse los zapatos algunos nos tocó aprender internet algunos nos cambió la vida el uso de internet para otros todos ustedes muy jóvenes en la práctica esto es absolutamente natural pero crean que hubo una época en que definitivamente las cosas se hacían de una manera absolutamente diferente y estamos hablando de hace 20 años 25 años no es mucho tiempo pero en este tema de las redes definitivamente es muchísimo muchísimo tiempo emprender es indiscutiblemente seguir un sueño emprender es no bajar la guardia emprender es no tirar la toalla cuando los múltiples los múltiples barreras y los múltiples problemas se están presentando cuando queremos sacar adelante algo emprender es comprometerse y el emprendimiento está en cada uno de nosotros en cada uno de ustedes si no, no estuvieran acá si no estuvieran interesados en innovar si no estuvieran interesados en emprender para beneficio particular o para beneficio general si ambas son absolutamente válidas lo importante es que se casen con sus sueños lo importante es que sigan luchando y trabajando por aquello que creen que va a ser el futuro de ustedes el futuro de la sociedad los invito indiscutiblemente también a que no solamente piensen ustedes a que piensen como por ejemplo las tecnologías de información y comunicaciones el desarrollo de aplicaciones permiten realmente que la pobreza extrema se acabe cómo hacemos para que todo esto que somos capaces de desarrollar de pensar genere en otros elementos de la sociedad un bienestar para esas personas entonces mi llamado es sigan emprendedores sigan avanzando sigan soñando sigan comprometiéndose y sigamos construyendo un país que es tan importante muchísimas gracias gracias veo que no hay ninguna pregunta gracias esta clase de proyectos en un principio pues hay que meterle mucho dinero hay que invertir y según tengo entendido comenzó no tanto por la iniciativa pública, sino comenzó por una iniciativa más desde la Universidad de los Andes y otros entes que más eran privados. Entonces hubo una inversión y probablemente se esperaba algún tipo de retorno. En su momento, en este momento sabemos que ya tenemos el retorno, todos los días estamos conectados, sí hubo un retorno a la inversión en términos sociales, pero en ese momento hubo el retorno de inversión que se esperaba y si no lo hubo, ¿cómo asumieron las pérdidas de cara a la continuidad de ese sueño? Desde el principio hubo el retorno, la verdad sí, porque quienes se beneficiaron de lo que nosotros estábamos haciendo eran los académicos y los académicos cuando ya tuvieron acceso a la información de una forma más expedita, cuando ya tuvieron acceso a sus contrapartes a través de correos electrónicos, cuando ya pudieron, en esa época se chateaba de una forma un poquito más, no tan simple como hoy, pero cuando ya pudieron intercambiar esos mensajes con sus colegas en el mundo, empezaron a crear una dinámica muy interesante desde la perspectiva de lo que es el acceso a la información, de lo que es compartir la información, o sea todo el proceso académico per se. Entonces el retorno empezamos a sentirlo inmediatamente, inmediatamente. ¿Cómo se veía eso? Cuando los profesores empezaron a utilizar esto. Cuando abrimos el servicio a los estudiantes, por ejemplo, yo les decía a los profesores, señores, aquellos que no se querían meter, porque siempre hay un grupo, hay un sector donde son más tímidos, digámoslo así, para utilizar estas nuevas cosas. Yo les decía a los profesores, un día se les van a parar los alumnos a decirles que lo que están diciendo ustedes profesores es pura carreta, porque el día anterior alguien publicó un artículo, alguien envió un archivo diciendo la cosa contraria, y efectivamente esas cosas pasaron. Entonces, la misma dinámica de los estudiantes, donde ya tenían más acceso a la información, no solamente a través del profesor, que era la fuente primaria de información, sino a través de las redes, generó esos grandes cambios que transformaron la forma de enseñar y la forma de aprender. Entonces, el retorno empezamos a medirlo. No lo medíamos económicamente, porque no había forma de medirlo económicamente. Sabíamos que el impacto no era inmediato, o sea, de la noche a la mañana transformar una sociedad, pues tampoco, podíamos esperar eso, pero empezamos a ver que realmente el movimiento se estaba dando. Y lo dieron principalmente los estudiantes. Hoy en día, obviamente, los estudiantes tienen el acceso a toda la información, pero en ese entonces era mucho más difícil. Ir a los libros, ir a las bibliotecas a ver si estaban los libros. Los papers, las revistas siempre eran limitadas. Somos un país que tradicionalmente no ha tenido esas fuentes de información de manera masiva. Entonces, esto produjo unos cambios importantísimos en los estudiantes, en la forma de obtener información, en la forma de aprender, en la forma de estudiar. Y eso lo fuimos viendo a medida que yo estuve evolucionando. Por eso digo yo, lástima, que no se haya hecho un estudio desde la perspectiva sociológica o antropológica, de cómo estas cosas transforman una sociedad totalmente documentado en tiempo real. Hubiera sido muy interesante. Pero yo sí lo viví, yo sí lo vi. Lo que pasa es que obviamente no tengo la formación para escribirlo de esa forma, pero lo vimos. Muchas universidades sí decían, hombre, eso es un barril sin fondo, eso es gastar plata, gastar plata, gastar plata, gastar plata. Pero aquellos que estábamos involucrados en esto, que tratábamos de evangelizar, que estábamos mostrándole a los directivos en diferentes universidades, el impacto que esto podría pasar, estábamos convencidos de que esto no era una perdedera de plata, era realmente un proceso de transformación. Afortunadamente lo entendieron. Unos más rápidos que otros, pero sí hubo ese cambio social. Hay dos aspectos que me interesaron mucho en su charla. El primero es que la sociedad civil, la parte académica, fueron los gestores de la interna en Colombia. La parte triste es la situación de los líderes, nuestros dirigentes. Mi pregunta es, ¿esa brecha aún se mantiene, se ha cerrado o qué tendencia tiene? Yo diría que en eso sí hemos cambiado. Bueno, hemos cambiado, no quiere decir que lo tengamos todo resuelto, pero desde la perspectiva de lo que es los líderes de gobierno, el desarrollo de algunas iniciativas, que surgen ya sea de la academia, que surgen ya de la sociedad civil organizada, o de la sociedad civil en general. Yo creo que cada vez hay una perspectiva mucho más abierta, hay mayor apertura mental para poder escuchar y para poder entender. Yo creo que hemos tenido unos cambios generacionales importantes en lo que son los tomadores de decisiones, tanto en el sector público como en el sector privado. O sea, esto no es un efecto solamente del sector público. En el sector privado también hay una dinámica diferente en la toma de decisiones, en los riesgos que se corren. Lo que ocurre en el sector público, y lo veo ahora que estoy en el sector público, yo trabajé 13 años en la Universidad de los Andes, llevo trabajando, sumado los tiempos en el sector público, llevo ya como 7 años y medio, o 7 años, y he sido consultor toda mi vida. Y he trabajado, tengo una empresa y toda la cosa. Entonces he trabajado en el sector privado. Por eso puedo ver las diferencias en los diferentes sectores, cómo he ido cambiando. Entonces, en el sector público, el gran problema es el riesgo que tiene el que toma las decisiones sobre las inversiones. Porque no necesariamente, cuando uno invierte en emprendimiento, o invierte en innovación, obtiene unos resultados favorables. A veces la respuesta de esa inversión es, por aquí no había que hacerlo. Que desde la perspectiva de conocimiento, es absolutamente válido. Pero desde la perspectiva del uso del recurso público, o sea, de sus impuestos, fue una perder a plata. Se llama detrimento patrimonial. Entonces, a veces tomar las decisiones en el sector público, cuando hay un nivel de incertidumbre muy grande, no es tan fácil. En el privado, también se toman sus precauciones, pero puede haber más riesgo en la inversión privada que en la inversión pública. Porque son sus impuestos, son los míos, son los de todos ellos. Sí, son recursos públicos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando se está tomando decisiones frente a inversiones con recursos públicos. Entonces, sí ha habido un cambio de paradigmas, ha habido una apertura mental, pero sigue habiendo un proceso muy cuidadoso en toma de decisiones para ciertas inversiones. Algunas veces somos más arriesgados, algunas veces somos un poco más conservadores. Pero sí ha cambiado esto en público. La pregunta es sencilla, ¿qué lo llevó a retirarse de la academia? La verdad, a mí me encanta la academia y todavía soy profesor, todavía estoy en la academia. Lo que pasa es que ya no estoy tiempo completo allá. La razón por la cual me retiré de la academia es porque necesitaba entender cómo funcionaban otras piezas del rompecabezas. Me retiré de la academia a trabajar en una multinacional porque quería saber cómo trabajaban las multinacionales. De allí, decidí montar una empresa y una empresa de consultoría. Entonces, para ver cómo era todo este tema del emprendimiento y ser empresario y cosas de ese estilo. Sé que no soy muy buen empresario, eso sí lo tengo clarísimo. Y estando en esas, se me dio la oportunidad de trabajar en el Estado, en gobierno. Dije que iba a trabajar un año en gobierno para saber cómo funcionaba esa burocracia, esas cosas que no funcionaban. ¿Por qué no funcionan las cosas? Esa era mi pregunta. Y ya como les decía, sumo siete años y pico trabajando en el gobierno. Porque hay muchas oportunidades de hacer cosas muy interesantes, muy buenas. Entonces, no es que me haya aburrido la academia, me encanta la academia. Soy profesor y dentro de unos años volveré a dedicarme exclusivamente a la academia. Me encanta, me encanta, me encanta. Es el mejor espacio para trabajar. De todos los que he trabajado, el mejor espacio ha sido la academia. Sin embargo, creo que todavía tengo algunas cositas que hacer trabajando en lo público. Ahora estoy metido en una cosa que se llama, estoy tratando de formular un sistema de investigación, desarrollo e innovación de TIC para el país. donde ahí está la academia, está el sector privado y está el Estado trabajando juntos. Y hasta que no termine esa laborosita, creo que me quedaré en el Estado. Pero me encanta la academia. Y allá volveré. Allá voy a volver. Y sigo detectando clases. Lo que pasa es que a veces es difícil. Lo único que me aburre la academia, lo único, es tener que calificar. Esa vaina, los parciales y todo eso, me aburren totalmente. Soy feliz cuando no tengo que calificar nada. Buenas tardes. La pregunta es, pues, lo ha dicho inicialmente, la internet fue algo muy abstractamente, diciéndolo, digamos, con poco diseño. La pregunta es la siguiente, ¿qué herramientas utilizaron cuando llegó la internet acá como para tratar de implementarla, como para tratar de hacerla visualmente algo productivo al ciudadano que puede ser algo novedoso? Gracias. Sí, en la práctica y cuando trajimos internet al país, ya existían cosas como Windows, por ejemplo, Windows 95 y esas cosas, digamos que Windows 3.1 en esa época, después Windows 95 y todas las cosas, o sea, interfaces gráficas y cosas de ese estilo ya existían. ya existía, porque estaba desde el año, desde el año, de los años finales de los noventas, todo lo que eran las partes de especificación de HTML, el World Wide Web, el W3, y existían en esa época unas soluciones, creo que se llamaban Mosaic, Mosaic, era un servidor y era clientes en diferentes plataformas. Muchas de las terminales que se utilizaban eran orientadas a caracteres, o sea, no eran gráficas sino caracteres, pero los computadores en sí, ya en realidad tenían esa posibilidad. No era tan rico como es hoy en día, todo lo que era el contenido de Internet, toda la parte de multimedia, no era tan fácil tenerlo, pero lo que era interfaces gráficas sí era posible tenerlo. El problema era que la tendencia cuando desarrollamos los sitios web era a utilizar el esquema de menús, entonces uno se utilizaba interfaces gráficas pero era muy como el menú, entonces muy cuadriculada la cosa, la vaina de ese estilo. Afortunadamente tipo 95, 96, por esos lados ya empezaba a haber otra serie de herramientas donde los diseñadores gráficos y empezaron a trabajar con los técnicos para hacer una interfaz mucho más agradable, mucho más enriquecedora en la experiencia de las personas. Ya cuando empezó a utilizarse Internet por parte de la ciudadanía en general, ya existían herramientas que sí permitían hacer interfaces mucho más agradables. Ya se habían desarrollado protocolos multimedia, ya era posible desde los sitios web entrar a transferir archivos o mandar correos o a organizaciones remotas o sencillamente interactuar. No es para nada parecido a lo que hay hoy en día, pero sí ya empezó a surgir eso. O sea, herramientas se fueron desarrollando a medida que Internet se iba progresando también. Bueno, la siguiente pregunta es las TIC ahorita en este momento ¿cómo están apoyando a los jóvenes emprendedores y si hay un vínculo de las TIC con la universidad pública? ¿Las TIC como tecnología o como oportunidad? Miren, yo creo que las TIC no solamente están apoyando como tecnología, no solamente están apoyando a los emprendedores de tecnología, sino emprendedores de cualquier tipo de sector. ¿por qué razón? Porque las TIC están metidas en todos lados. ¿Qué son las TIC? Hoy en día es todo, eso que está el proyector, estas cámaras, el teléfono celular, las tabletas, todo, todo son tecnologías hoy en día. Entonces, indiscutiblemente las tecnologías apoyan a cualquier emprendedor, pero por supuesto que sí. El solo hecho, si yo estoy haciendo un emprendimiento para la conformación de una empresa que no desea de base tecnológica, utilizo tecnologías para ello, puedo hacer una simulación financiera en un Excel o puedo estar escribiendo documentos en un procesador de palabras. Entonces, las tecnologías de las TIC están apoyando en todo sentido a los emprendedores. Otra cosa es, desde la perspectiva de las oportunidades que el ambiente que rodea a los tomadores de decisiones de las TIC están creando para los emprendedores. Entonces, por ejemplo, miremos qué hace un Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones. El Ministerio de TIC está en este momento colocando los recursos importantes en varias iniciativas. Una iniciativa, por ejemplo, es la parte académica. Tenemos un convenio con el ICT y estamos dando becas, 36 mil millones de pesos en becas para que las personas estudien profesional, técnico y tecnólogo en materia de tecnologías. Tenemos una iniciativa que se llama Aps.com, que no sé si ya hicieron alguna presentación y si no, la irán a hacer, en donde lo que estamos haciendo es apoyando a los emprendedores desde la fase de ideación hasta la fase ya posterior de madurez de las organizaciones. Entonces, hay una iniciativa para eso. Tenemos, desde lo que yo estoy trabajando, unos recursos para el desarrollo de proyectos de innovación, donde las empresas y las universidades conjuntamente tienen que presentar proyectos para uso y apropiación de TIC en gobierno. hay una dinámica hoy en día para que en realidad quienes trabajan en este sector quienes tienen ideas potencialmente buenas obtengan unos recursos para apalancar sus desarrollos. Oportunidades hay, hay por ejemplo lo que está haciendo Impulsa, o sea, el Estado, recursos públicos hoy en día están entregando mucho a los emprendedores para que hagan cosas. Regalías, regalías es una fuente de recursos muy importante para que las regiones se desarrollen. O sea, diríamos, como dice el ministro de TIC, yo no sé si lo habrán escuchado alguna vez, hoy en día el problema no es de plata, plata siempre será insuficiente, pero hoy en día el problema no es de plata, el problema es principalmente ideas, qué hay que hacer, y hacerlo muy rápidamente. Entonces, creo que hay muchas posibilidades en este sentido. Y las TIC hoy en día están en todos lados. doctor Hugo, dos preguntas muy concretas. ¿Usted cree que el país ya tiene conciencia sobre la importancia de la masificación de internet, sobre la revolución cultural, social, que esto implica? Si ya tenemos conciencia. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los escenarios futuros que se esperan de internet? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va el internet? ¿Qué va a suceder? ¿Qué se piensa? ¿Qué prospectiva? Y se avizora en este escenario. Bueno, con respecto a la primera pregunta que es la conciencia sobre lo que es internet y el beneficio y el impacto que esto produce en la sociedad. Yo diría que en algunos círculos de la sociedad en general, sí. Pero creo que todavía tenemos un gap frente a unos temas particulares. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cómo las tecnologías de información y comunicaciones reducen la pobreza, puede que no obtenga una respuesta. porque todavía no lo hemos interiorizado lo suficiente o no hemos podido identificar cómo las TIC en realidad están sacando a la gente de la pobreza extrema o apoyan a sacar a la gente de la pobreza extrema. Entonces, el impacto social de las TIC en ese sentido, en esos casos extremos, a veces no es tan fácil de identificar. porque uno le diría, hombre, si yo le regalo un computador a una persona que está en la pobreza extrema, no sirve para nada. Y si yo desarrollo una aplicación para que lo podré, tampoco sirve para nada, porque él tiene hambre, porque él no ha podido educarse, porque es analfabeto, qué sé yo. Entonces, en algunos aspectos creo que todavía nos falta entender cómo las tecnologías pueden llegar a ayudar más socialmente. Pero no solamente Colombia, estoy hablando a nivel mundial. Lo que pasa es que en Colombia a veces lo sentimos un poquito más, porque tenemos unos problemas sociales serios, extremos. Y entonces ahí es donde uno dice, ¿cuál es la respuesta? Y todos los días se levanta uno preguntándose, ¿qué más puedo hacer para que las TIC realmente genere unas condiciones sociales favorables y que tengamos un país mucho más equitativo? Entonces, todavía hay preguntas por resolver, sí. pero que hay conciencia también. Yo diría que sí. Mire, cuando uno va, por ejemplo, a unas escuelas alejadas, donde estamos incorporando tecnologías ahí, donde nuestro programa de computadores para educar lleva a los computadores la conectividad y todo el acompañamiento para que se incorpore en el proceso de enseñanza-aprendizaje, uno ve que allá no hay conciencia, en ese momento no hay conciencia, tiempo después empieza a verla. Entonces, yo diría que sí hay una transformación en eso. con respecto a qué va a pasar con internet, mire, conceptualmente desaparece, esa es mi perspectiva. Nosotros no vamos a volver a hablar de internet después de unos años, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es que es absolutamente natural. Algunos de ustedes hablan permanentemente del aire, no, el aire está ahí, sí, algunos de nosotros hablamos permanentemente de las redes de acueducto, no, hablamos del agua, o de las redes de transmisión de energía y de producción de energía, no, hablamos de la luz, sí, con internet va a pasar eso, o sea, será tan natural para nosotros que no lo vamos a tener como un objeto o como un algo, no, no, ahí está, está ahí, o sea, yo me levanto con internet y me acuesto con internet, ¿y cuál es el problema? Ninguno. Entonces, el concepto de internet, así como lo entendemos hoy en día, desaparece, lo interiorizamos completamente, ¿sí? Cuando ya tengamos lo que se denomina hoy en día el internet de las cosas, que es todo está interconectado, la nevera, el televisor, todo ese tipo de cosas, ese concepto de internet desaparece totalmente, ¿sí? Hoy en día, aquellos que tienen teléfonos inteligentes en la práctica, es obvio tener datos, ¿sí? Antes uno era reacio a si tenía datos o no, ¿por qué? Porque para qué lo voy a utilizar, yo duré un año pagando un plan de datos sin utilizarlo para nada, hace muchos años, no lo necesitaba para absolutamente nada, no mandé un solo correo por ahí, además porque me daba pereza configurar el correo al teléfono porque me pegaban mucho, ¿sí? Entonces no quería esa vaina, yo quería desconectarme de vez en cuando, entonces el concepto de internet desaparece completamente. Para mí. Internet va a estar en todas las cosas, en todas partes. Hace como 20 años, yo he dictado una conferencia y decía, mire, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a interactuar con las paredes, nosotros vamos a interactuar con los objetos, vamos a interactuar con los carros, vamos a interactuar con las neveras, ¿sí? A través de redes de datos. No se imaginan las caras que me hacían hace 20 años, pero hoy en día, eso no es una locura, eso ya es una realidad. Entonces, internet desaparece como tal, pero está en todos lados. Bueno, muchísimas gracias por su atención, son ustedes muy amables, aquí estaré un rato más con ustedes.